¿Qué es el dengue? Es una enfermedad causada por un virus que se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito Aedes aegypti. ¿Cómo es el mosquito? Es de conceptura pequeña y oscura, mide aproximadamente 5 milímetros. ¿Cómo se reproduce? La hembra busca recipiente que posea agua limpia e inquieta para dejar sus huevos. Luego se convierte en mosquito y un día después de nacer ya puede procrear. ¿Cómo se transmite? Cuando la hembra de la Aedes aegypti se alimenta con la sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona sana. ¿Cómo se previene? Eliminando todos los cacharros viejos que puedan acumular agua, sustituyendo por arena húmeda el agua de los floreros y tapando los bebederos de agua de los animales. Ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, concurra de inmediato al hospital. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Bueno, estamos de vuelta y estamos hablando de esclerosis lateral amiotrófica y de la enfermedad de Pompe. Tanto Perla como Horacio nos fueron contando su propia experiencia, cómo se enteraron de este diagnóstico. Hablar las cosas por su nombre, ¿no? Todo el mundo pasa por este proceso de discusión, seguramente de bronca, de odio. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Si yo hasta ahora era un tipo absolutamente sano y no tenía ningún problema, ¿no? ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo abordar esta instancia, Sandra? Bueno, no es fácil, porque todo también va a depender de la personalidad previa de la persona que en este momento le toca enfermar de esto. Pero en general no es fácil, es doloroso, tanto para la persona como para el grupo familiar. Es un duelo que hay que hacer. Un poco lo hablaban ayer en relación al SIDA, con la pérdida de la ilusión de la salud omnipotente, de no me va a pasar, no me va a pasar nada, pero bueno. Y en realidad lo que tratamos de hacer es de cambiar el eje, porque si bien por acá se habló de lo incurable de la enfermedad, si bien en Pompe es diferente porque hay un beneficio muy importante en relación al frenado con esta infusión, en la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad progresiva, lo que hay que cambiar el eje en relación a curar, no es lo mismo que, digamos, si se puede tratar, y cambiar el eje porque si no genera mucha impotencia. Vienen muchas veces desesperados pensando no tengo nada para hacer, como si la única cosa para hacer frente a una enfermedad sea curar. Cuando en realidad hay tanto para empezar a hacer, desde todos los tratamientos interdisciplinarios que se hablaron en la mesa, fonaudiología, kinesiología, neumonología, psicología, que las familias participen de los grupos que la Fundación Calmo tiene para ellos, que yo soy la coordinadora y lo que hacemos es no solamente, bueno, aliviar la angustia, sino también dar información y ayudar en el proceso de aceptación de las distintas herramientas que tienen para paliar los distintos síntomas que van apareciendo. A propósito de lo que es, Sandra, Horacio, vos sabés que es una enfermedad progresiva. ¿Cómo se planta frente a esta situación? Me refiero, ¿estás esperando el progreso de la enfermedad o en realidad estás viviendo aquello que ahora te toca vivir? ¿Qué es esto? Mirá, la realidad es la que hay, es lo que hay. Estoy absolutamente consciente de lo que tengo y lo que me puede llegar a pasar. La realidad es que la enfermedad me fue avanzando. Yo siempre lo estoy comentando con amigos y familiares que, por ejemplo, en las vacaciones yo hacía trekking, estas vacaciones en febrero. O sea, escalaba e iba por ahí siete horas a caminar por las montañas o por las sierras. Hoy no lo puedo hacer. La verdad es que, por eso se llama degenerativa, va avanzando, sigue avanzando, a pesar de, y esto no lo digo por un sentido pesimista ni autodestructivo, es la realidad, que siguió avanzando la enfermedad. Pero sí podés hacer otras cosas. Por ahí, estas vacaciones podés plantear otro tipo de vacaciones. O sea, día a día estamos replanteando y reestructurando la forma de vivir. Esto me parece que es tan sabio, ¿no? Exacto. La posibilidad de que la vida no es única y que hay una única manera de vivirla y de atravesarla, sino más bien, hay que reformular... Ojalá nosotros nos reformularamos todos los días, porque no tenemos posiblemente hasta ahora esta necesidad. Sería maravilloso poder decir, bueno, todos los días, esto es lo que elijo, esto es lo que quiero, cómo lo puedo hacer, hacia dónde voy, ¿no? Vos imagínate, Dolores, que cuando me diagnosticaron yo hace tres años, iba al gimnasio, corría, salía a caminar, jugaba al golf, hacía deportes, en esa instancia, durante buena parte todavía del diagnóstico ya dado, yo todavía sigo haciendo estas actividades. Sí. O sea, cada vez venía aflojando, ¿no? Obviamente. Cada vez sigo, no obstante, insisto, ¿no? En los tratamientos, en poner la cabeza, en seguir para adelante y empujar y, bueno, creo que también mucho tiene que ver, Dolores, en el contexto humano en el cual uno también se rodea, ¿no? Y obviamente el contexto, la familia, los amigos, imagino yo que juegan un papel fundamental. Fundamental. Y después, bueno, obviamente los profesionales... Y que el otro no lo viva con duelo, ¿no? Claro. Yo la veía, está la mujer de Horacio acá con una sonrisa y digo, si vos tenés una pareja al lado, que en realidad lo que está esperando es como, no sé, qué es lo peor que puede pasar mañana o esta tarde, evidentemente no ayuda. Claro, sin dudas, sin dudas, Dolores. Una cosita más. Sí, decime. Esta enfermedad de Aela, se calcula que cada 100.000 personas hay dos que la poseen. Sí. O sea, calculen ustedes que en la Argentina no hay más de 1.000 personas que la tienen, en Chile hay alrededor de 300 personas. Bueno, no por eso no deja de ser importante. No, no, de ninguna manera, ¿no? En el que vamos a trabajar sobre eso. Pero también, Dolores, es bueno decir que tampoco los pacientes que tenemos estas enfermedades raras, no somos un buen negocio también para los grandes laboratorios para desarrollar e invertir mucho capital para investigar para tan pocos que somos, ¿no? Obviamente, obviamente. Entonces hoy tenemos... Esa es la gran problemática. Claro, esa es la gran problemática, ¿no? Bueno. Pero se está investigando. Bueno, gracias a los dos. Me voy a la... Ah, tenemos los mensajes. A ver, escuchamos, Roberto. Marta de Córdoba dice, gracias por tratar estos temas. Estas enfermedades no reciben atención en los medios. Bueno, de eso se trata. Gracias a Dios existe este espacio donde podemos tratar aquello que supuestamente no afecta a tanta gente ni que importa a tanta gente. Otro mensaje. Carlos de Lanús, quería mandarle un saludo a Horacio y felicitaciones por dar el testimonio. Bueno, Horacio, un amigo seguramente que te está mirando. Tengo mucho gusto. Algún candidato. Gracias, Sandra, un placer. Bueno, me voy a la mesa. Tenemos a nuestra propia psicóloga también que estaría bueno que hablemos de estas pautas que uno puede tener para intentar pasarlo mejor. De eso se trata, ¿no? Llevarlo a Horacio a la mesita de luz sería una de estas pautas. No sé, te vas a tener que enfrentar con la mujer de Horacio. No, queda claro en él que no se afectan las capacidades ni intelectuales ni cognitivas. Y la fuerza mental que él tiene para poder sobrellevar todo esto es fundamental. A veces podemos decir que somos más conscientes y entonces esto es negativo. Y en realidad no es negativo luego de que pasamos por la tormenta que él pasó y es lo que le permite tener, estoy muy metafórica hoy, pero la ruta tan despejada. Claro. Porque solo habiendo atravesado la angustia y el shock de saberse enfermo de un invasor que viene a su vida, con el cual no quiere convivir, pero debe convivir, puede tener la fuerza que hoy está para felicitarlo. Que tiene porque esto es realmente pelear y no estar en contra de lo que nos está pasando. Me parece que una de las pautas más fundamentales cuando uno tiene la mente que acompaña es poder hacer la estrategia de relativizar el tiempo. El tiempo nunca es tal lo que es. A veces es más largo, a veces es más corto. Cuando se tienen este tipo de enfermedades uno puede hacer mucho trabajo mental para que cada minuto dure mucho más que un minuto. Claro, los pronósticos son odiosos. 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 Y ahí es cuando uno empieza a enojarse un poco con los médicos, cuando empiezan a borrar la propia identidad. Sí. Hablar de estadísticas cuando se trata de las personas, o sea, es difícil. Y esto puede ser como un desafío también, porque uno escucha y uno dice, bueno, probablemente lo que te pase es que paulatinamente vayas perdiendo tus capacidades físicas. Y entonces esto haga que progresivamente vos te vuelvas más dependiente. Y está bien esta actitud de desafío, de decir, bueno, no sé si en mí va a ser tan así. Y poco a poco cuando estas limitaciones vayan llegando, uno irá luchando con esa limitación paso a paso. No es que de entrada uno tiene que estar a la espera de todas las cosas que nos van a pasar. Porque por ahí algunas cosas suceden, otras cosas no suceden. Entonces tener esto en cuenta, y sobre todo para la familia, apoyar al paciente en el periodo de aceptación de cada nueva limitación que va surgiendo. Porque esto es frustrante, esto trae tristeza, esto nos enfrenta a algo que no queremos ver. Entonces van a haber periodos de mucha angustia. La familia también puede angustiarse y no saber cómo manejarlo, tener miedo a cómo va a ayudar cuando aparezcan los síntomas respiratorios, que son por lo general los que... Los que más asustan, ¿no? Más asustan porque uno no sabe lo que hacer. Y el cuidador principal también tiene que saber que tiene que cuidarse. Acá juega mucho el amor que podamos tener por el paciente. Porque al paciente el amor le llega. No está fuera de conciencia, no está sin conciencia. Tiene plena conciencia de que él quiere estar bien y recibe el amor de su familia. Entonces el apoyo, juntarnos en asociaciones con personas como Horacio, que nos tiren para adelante, que nos den energía, que nos cuenten estrategias que ellos han tenido desde la historia de vida. Y esto del tiempo me parece fundamental. La verdad que lo deberíamos hacer todos, pero no todos pasamos por la situación de tener un shock en la vida. ¿Te gustó eso? ¿Sabía que te iba a gustar lo de la reformulación todos los días? La reformulación, bueno, a esto me refería con el tiempo. Obvio. Sí, porque en realidad lo podríamos hacer todos. Como lamentablemente ellos pasan por esto y a otras personas por otras enfermedades. Obvio. Los que no las tenemos podríamos aprender también de ellos a disfrutar de cada minuto de la vida mientras tenemos la posibilidad. Bueno, tenemos mensajes, escuchamos. Gabriela de Ciudadela dice, ¿estas enfermedades se parecen a la miastenia? Sí, el tema es que la mayoría de estas enfermedades neuromusculares tienen síntomas muy parecidos. Y muchas veces uno tarda bastante tiempo en hacer todos los exámenes y arribar a un diagnóstico. Así que lo más importante es tratar de consultar. Siempre va a haber una demora en el diagnóstico. Entonces, consultar no a especialistas separados, sino a algún lugar, algún centro donde tenga la mayoría de las especialidades, donde nosotros como médicos podamos discutir, donde podamos presentar, porque no son casos simples de resolver en un consultorio de todos los días. Y siempre también respetar el propio instinto. Como le pasó a Perla, como le pasó a Horacio. Esta cosa de seguir insistiendo, el tener la sensación de que algo vos sentís dentro tuyo que no está del todo bien. Siempre hay que escuchar. Siempre hay que escuchar a los pacientes porque se conocen más, y más en mi caso que son los padres los que conocen a los hijos y los ven todos los días. Así que hay que prestar atención y hay que tomarse esos cinco minutos para ver qué es lo que está pasando. Otro mensaje. Estela de Lomas de Zamora dice, mi marido empezó con debilitamiento en las piernas hace seis años. Camina poco y nada, usa bastón. ¿A dónde me recomiendan ir para hacer los estudios? Bueno, vamos a hacer las averiguaciones correspondientes. Obviamente, todos los hospitales públicos atienden este tipo de patologías, pero como siempre decimos, hay algunos hospitales que por ahí tienen una mejor especialización en determinadas situaciones. Y vamos a averiguarte y vamos a poder mandarnos un mail, así te podemos responder a través del mail todos los datos que necesitas. Tenemos que hacer una pausa, enseguida estamos de vuelta respondiendo a más consultas. Ya venimos. Mi nombre es Adela Roa y al igual que muchísima gente que hoy está en una lista de espera por un trasplante de órgano, yo estuve en esa lista, fui trasplantada de hígado hace 14 años. Donar órganos es otra forma de dar vida. ¿Sabías qué? El mal de Pompe es una enfermedad hereditaria que se caracteriza porque produce debilidad extrema y crecimiento del corazón. La calidad de vida de los pacientes afectados por la enfermedad de Pompe se ve muy limitada, pues los síntomas no les permiten realizar una vida normal. Hasta hace muy poco no tenía un tratamiento adecuado.